... ...empieza la vendimia en Castilla y León... ...y arranca en esta explotación de rueda... ...donde por primera vez se ha plantado la variedad Gestustraminer... ...de origen alemana... ...racimo a racimo, a mano, hoy se recogerán 5.000 kilos de uva... ...en dos días se vendimiará la Sauvignon Blanca... ...y a continuación la Verdejón... ...los viticultores se muestran moderadamente optimistas. El que ha hecho los deberes probablemente consiga una añada sana... ...pero a base de trabajar mucho... ...parece que viene una cantidad relativamente buena... ...somos optimistas, vemos que todo sigue su ritmo. ¿Qué tal? Buenas tardes, es martes 3 de septiembre... ...y hoy responsables de la multinacional de Palas Eólicas Vestas... ...explica a estas horas a la ministra de Transición Ecológica... ...los motivos que le han llevado a cerrar la planta de León. 400 empleos directos y hasta 2.000 indirectos pendientes de esta fábrica... ...sus trabajadores están acampados a las puertas desde el lunes... ...quien no ha estado hoy en esa reunión en Madrid... ...ha sido la Junta por expreso deseo de la multinacional... ...que ha vetado a cualquier representante de la Administración Regional. ...evidentemente esta empresa aquí quedaría prescrita... ...en Castilla y León. Eso es lo que decía con respecto al futuro de la planta... ...si finalmente se va de Castilla y León. Y más reuniones, esta vez las preparatorias... ...que mantiene el presidente de la Junta... ...antes del encuentro con Pedro Sánchez... ...ha abierto la ronda, lo ha hecho hoy con el Partido Popular... ...y entre los temas ha habido financiación, despoblación... ...y el mantenimiento de las centrales térmicas. El cierre de las térmicas... ...sería un golpe para la competitividad de las empresas de toda España... ...eso hay que insistir, no sólo de provincias como León o Palencia... ...sino que sería de toda España... ...y también afectaría al bolsillo de todos los consumidores... ...de las familias, de las personas. El lenguaje importa y mucho en política... ...Pedro Sánchez está dispuesto a aprobar una votación en Cataluña... ...pero no sobre la independencia... ...sino para fortalecer el autogobierno. Sánchez pide a Torra menos gestos y más responsabilidad... ...y le recuerda que el Poder Ejecutivo... ...no puede influir en el judicial. Y también hoy vamos a estar con un artista tan polémico... ...como popular, Maluma arranca su gira en España... ...y lo hace en Palencia. A falta de 24 horas están casi todas las entradas vendidas... ...todavía queda un 1% para completar el aforo... ...del nuevo estadio de fútbol de la balastera. Valencia será la primera cita de este artista... ...criticado por Machista... ...y él dice que hay que distinguir Maluma de Juan Luis. No me desvela la gente que critica mis canciones... ...que critica mi carrera musical... ...lo más importante es que las canciones tengan éxito... ...y que la gente se las disfruta. Esta tarde llegan tormentas acompañadas de chubascos... ...y de rachas de viento localmente fuertes... ...las máximas oscilarán entre los 33 grados de Valladolid... ...o Zamora o los 29 de Palencia y Ávila. ¡Gracias!